Hola, es el pastor Enrique Reyes aquí de Spring Crest Baptist Church en Houston, Texas. Y además quiero denunciarles que hoy a las 7 p.m. central, 8 p.m. este, el hermano Sean Jolly y yo vamos a tener otra discusión en vivo sobre los eventos que han pasado en el último mes. Y también vamos a empezar una serie nueva, una discusión nueva sobre los fundamentos o los principios bautistas, las doctrinas importantes que nos separan de las religiones y de los otros individuos. Porque realmente para entender lo que es un bautista tenemos que hacer un estudio en detalle de las doctrinas bíblicas que nos separan de las religiones del mundo. Y vamos a empezar con la seguridad eterna, que significa ser una vez salvo, siempre salvo. Y vamos a expander sobre todas esas doctrinas. Entonces los esperamos hoy a las 7 p.m. central, 8 p.m. este. Y espero que nos puedan, se puedan entonar y aprender algo y que les ayude en su camino con Cristo. Gracias.